Balón al número 17, Oyola mueve el balón, se inició el partido, se ha movido la pelotita aquí en el estadio de Conde del Olivo Cambia de lado para que vaya Carrasco por el lado derecho, sigue Carrasco Avanza Carrasco para el equipo del Miguel Grau, Carrasco, a ver, Arirama se descarga, Arirama Puede ser Campos Gol de Campos, pone el primero de la tarde Gol de Campos De media tijera, centro de Arirama, preciso para Campos Ya va ganando el equipo rojo por la mínima diferencia, hasta el momento Nuevamente Campos, el dueño de los balones parados Va a ejecutar Campos, viene el portero, atento Brighton Merma Sigue tocando Campos Eric, Arirama, lo está, puede ser Arirama, penal Final, sale mal Merma, Brighton Merma Final contra Eric Arirama Puede ser el segundo para el equipo de Miguel Grau de Deportes Atento Campos, puede ser el segundo, vamos a ver Si la cantamos o no, Campos, 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 puede ser Campos Gol Luis Campos pone el segundo, el segundo de su cuenta personal Viene ganando ya el equipo del Miguel Grau de Deportes Por dos goles a cero el equipo de San Mancos Vamos a decir Inti Garrafa Lo tiene Campos, sigue Campos Eric Arirama para que lo tenga Paladines Se mete Paladines, puede ser el tanto Gol De Paladines Pone el tercer tanto al equipo rojo Buen pase de Campos Para Eric Arirama Y Eric Arirama en primera para Paladines Hace un túnel al defensa y le pone adelante en el marcador Eric Arirama, Carrasco Blanquiro, Arirama, Cañari Torres, lo tiene Torres para que vaya Inti Garrafa para rematar Garrafa Gol Gol del equipo rojo, gol de Miguel Grau Gol de Inti Garrafa Por el cuarto de la tarde 4 a 0 viene ganando el equipo del Miguel Grau A su similar de San Marcos de circa O la confianza necesaria Lo voy a Cañari Falta de Cañari Arriba La defensa del equipo de San Marcos Cañari para Carrasco Sigue Carrasco por el lado derecho A ver, saca el centro Carrasco Paladines Gol 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 de Paladines Por el quinto tanto Miguel Grau 5 a 0 del equipo de San Marcos Gol de Paladines Gol del número 9 Del equipo rojo del Miguel Grau de Deporte No se tiene en mente quién es Atento Torres Lo tiene Vidal Washington Vidal sigue Vidal Con todo Vidal Sigue Vidal Va a rematar Vidal La cabeza La mano del portero Había traspuesto la línea Se salve el equipo de Viene tocando de cabeza No hay nada Penal que ha cobrado Ha cobrado penal A ver Ha cobrado penal Es penal Es penal Inti Garrafa Se ha lista para ejecutar ese tiro de los 12 pasos Ok, va a patear Inti Garrafa Garrafa Gol Pone el sexto tanto de la tarde Inti Garrafa Parado No ve nada Pudo ser Brighton Merma Torres Cañari Sigue Cañari Tocando Cañari Juega con Washington Vidal Por el lado derecho Washington Vidal va a rematar Golazo De Vidal Tremendo golazo de Vidal Aumenta en el marcador Siete ya Siete a cero El partido de los 19 minutos Del segundo tiempo Qué tal golazo Le ha salido Washington Vidal Sigue Torres Amarillo John Camero Inti Garrafa Habilitado Garrafa Va a ser Gol Gol El equipo del Miguel Grau Pone ocho Nuevamente Campos El tercero de 50 personal Ya esto ya Está definido Ya no hay vuelta Que dar El Miguel Grau Clasificado a la siguiente etapa Antes de jugarse un partido Se mete con todo John Camero Inti Garrafa Gol Inti Garrafa pone el noveno de la tarde Nueve a cero Viene ganando Miguel Grau A este débil equipo De San Marcos De Cierca Tiro libre John Camero Vamos a ver Qué sale de la jugada Golazo Del Miguel Grau El Deporte Golazo De John Camero Se pone adelante Con un gol base De diferencia El equipo rojo Diez Mi ha tirado Cero San Marcos Se pone emotivo Claro Sí Puede ganar El equipo De 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 Ocobamba Atento Ahí está Paliza Gol 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 Del equipo rojo Del Miguel Grau Aumenta Once El marcador Once a cero Viene ganando El equipo rojo A su similar Lo ha terminado El partido Faltaba cinco minutos El clamentario Lo terminó El árbitro Once a cero El marcador Miguel Grau Ha ganado Once a cero